Traspasé fronteras, lejos de mi país Quizá muchos me entiendan, buscaba ser feliz Lo cierto es que extraño a mi tierra regresar La sonrisa de mi madre, a mi padre poder mirar Siempre voy a amarte, y siempre de pensar Rico lindo, eres un sueño, un paraíso celestial Vaya donde vaya, no me vayas a olvidar Quiereme como te quiero, amame hasta el final México lindo, México fuerte Se unen corazones y el amor de tu gente México bello, México firme Que no existan muros, te quiero, México libre Subí y bajé montañas, me fui al campo a trabajar Me acordaba de tu esencia, cada día de cosechar Con el canto pleno canto, no aguantaba el recordar Lo que aquí había dejado, que por mi México fui a luchar México lindo, México fuerte Se unen corazones y el amor de tu gente México bello México bello, México firme México bello, México firme Que no existan muros, te quiero, México libre México libre, México lindo, México fuerte Se unen corazones y el amor de tu gente México bello, México firme Que no existan muros, te quiero México libre ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!